Hola, ¿qué tal? Soy Alberto García Sesma. En este vídeo vamos a ver una primera selección de acciones del mercado continuo. El hecho de hacer este vídeo va a ser porque va a ser la primera parte de, supongo que de cuatro, porque hay un montón de acciones en el mercado continuo. Quitando IBEX y quitando los chicharros hay unas 80 acciones, así que eso en un vídeo va a ser difícil que lo comprima, pero sí en un principio para hacer la presentación, sí en 1, 2, 3, 4 y luego supongo que ya irán cayendo de dos en dos, pasando como siempre. Las acciones que nos den interesantes sencillamente durará el análisis exactamente un segundo o dos y iremos por las interesantes. Así que de momento no me importa perder o invertir un poquito más de tiempo en algunas acciones. En estas acciones así cuando las vemos de forma digamos por primera vez y luego ya conforme hagamos el rodillo pues como hacemos con el IBEX. Si no habéis visto las acciones, el análisis del IBEX pues eso, en un principio perdemos mucho tiempo y empezamos así analizando mucho al más detalle y luego ya las que nos interesan las seleccionamos viendo más niveles y las que nos interesan pasando hasta que estén interesantes técnicamente. Así que nada, empezamos por, yo os digo que de estas que vamos aquí, 16, 18, ahora no las he contado, hasta que he llenado la línea no hay mucho interesante. Ahora, ojo, que con la que empezamos es una de las primeras que puede estar interesante. Piedrala, ¿vale? Media de 200 plana, precio, ahí lo tenemos, el impulso lo tenemos de mínimo a máximo, ha tocado casi el 61,8, por lo tanto aquí el nivel clave está en 91. Si no pierde este 77,5, este mínimo que tenemos aquí, ¿vale? Mínimo del día 22, 22 de abril, podríamos trazar un impulso con la superación de 91. Para ir nuevamente a atacar máximos, incluso 100. ¿Vale? Nivel clave 91, nivel clave 77,5. Tiene un técnico muy agradable si supera este 91, ¿vale? Que es exactamente estos máximos, lo voy a poner un poquito más grueso para pensar en que podríamos ir a atacar el 100 y el stop está aquí. ¿Vale? El stop estaría muy bien colocado en la media de 200 en gráfico diario en un mínimo aislado, ¿vale? En el último mínimo en la media de 200. A ver si sube. Si ahora esto, por ejemplo, pues cae. Aquí hay multitud de referencias. Si esto cae y vuelve a subir, pues lo pondremos en el último mínimo relevante, ¿vale? Pero de momento está muy, 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 muy interesante. Ya os digo que de esta selección puede ser la más interesante para ir a recorrer este al alza. ¿Vale? Pues un buen recorrido. Venga, Airbus. Esta ya la hemos analizado un montón de veces, ¿vale? Esta es una, desde luego, una de las más solicitadas y aunque el gráfico es nuevo, pues venga. Doble suelo. Objetivo estaría pendiente en este 103 aproximadamente. Posiblemente visita la media de 200. Aquí podríamos trazar también, muevo un poquito, ¿eh? Un triángulo, ¿vale? Al fin y al cabo viene a ser lo mismo. Medimos la altura. Ya digo que viene a ser lo mismo. En cuestión de altura, medimos la altura. El punto de ruptura no me va a dejar. Bueno, es el punto de entrada, sin más. ¿Vale? Le quedaría un poquitín quizás. Cuando ya se queda tan poquito quizás se puede dar por completado lo que sería el triángulo. Y ahora, por las características de este triángulo, al tener la base, al ser un bajista con un soporte totalmente claro, yo me olvidaría, ya os digo, del triángulo y nos quedaríamos con el doble suelo. Objetivo 103, el único pero de toda la estructuración, ¿vale? Es el de toda la proyección, perdón, perdón, es la media de 200 en gráfico diario que está bajista. ¿Vale? Ahora necesita, sin duda, algún tipo de corrección. Tiene muy buena pinta para continuar subiendo. Desde luego, el soporte está clarísimo. Es un doble suelo, estructuración de cambio de tendencia y posiblemente veamos niveles superiores. ¿Vale? Corporativa Alba. No hay nada destacable. Esto es un horror. O sea, técnicamente, analizar esto semana, si solo tuviera un activo y fuera este para analizar esto semana tras semana, día tras día, ya os digo que es un auténtico estrés horroroso. Una acción que hasta que no haga algo más interesante sería cuestión de no estar. ¿Vale? Es muy buena señal que recupere este mínimo que tenemos aislado. Como coincide con la media, pues poco podemos decir de aquí. No hay estructura, no hay nada. Y ya os digo, es una acción horrorosa. ¿Vale? Lleva un mes, dos meses horrorosos. La Coca-Cola española, media de 200 bajando. Si se estructura, ¿vale? Voy a trazar los... Lo voy a dibujar con cuadros. Si se estructura el alza, ¿vale? Tiene un punto de entrada horroroso. Por lo tanto, es una acción que no nos debiera interesar a priori. Si hay alguien que está, porque está comprado en 48, 50, que este sí que me lo han comentado, que hay alguien comprado, pues hombre, de algún momento ya se ha aguantado muchísima pérdida. Seguro que las ganancias no las aguantas igual. Hay que aguantar mejor las ganancias que las pérdidas. Si se estructura, pues hay probabilidad a visitar el 46. Indudablemente, cuando ha entrado en tantísima pérdida alguna acción, quiero decir, si alguien ha encontrado a comprar en 50, pues ahora, desde luego, es un claro mantener. Y ya el stop de una operación tan mala ya tendría que estar en algún mínimo, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente, al comerse ya el 61.8 de este tramo, este que estoy señalando, podríamos ir a visitar el máximo, activaría, y el punto de activación ya os digo que es malo. Si se está afuera, es una mejor opción que, desde luego, estar dentro en los niveles actuales. Claro, que diría, ah, yo he comprado en 28. Pues hombre, indudablemente aguanta. Ya le pone el stop loss ya, el stop de pérdidas, por lo menos en la entrada que puede ir bien. Pero vamos, digo, desde un prisma técnico y estando fuera, no parece que sea la mejor opción, ¿vale? Auxiliar de ferrocarriles. Un técnico ahora horroroso. También hay algunas del IBEX exactamente en la misma situación. Que ha llegado a la media, eso está muy bien, que es una buena señal, pero que ha llegado sin una estructuración clara de llegar, o sea, de poder proyectar algo. Podríamos proyectar aquí una igualdad extremadamente corregida y nada. Aquí ya solo nos queda trabajar con la media, que está muy bien, la media funciona, y el 61.8. ¿Vale? Estas, conforme con VIDRALA, por ejemplo, son acciones que a poquito bien que lo haga, se puede pensar en estar en ellas, pero le falta un poco. ¿Vale? ¿Por qué le falta un poco? Porque ahora estamos en zona de potencial resistencia, y ahora comprar, imagínate, ah, pues yo compro. Como estamos tan cerca de resistencia, lo más seguro, no, no la rotón todavía. Si tú compras, ahora estamos en resistencia, ya puede corregir, a lo mejor se nos va de abajo, y no hay ningún tipo de estructuración que te avale el largo, salvo que coloques un stop loss realmente alejado, porque el último soporte conocido lo tendríamos en este caso aquí. Y si me... aquí, pero vamos. Me parece mucho más aislado y mucho mejor pensar en un stop loss aislado aquí que aquí. ¿Vale? Yo ahí lo dejo, y es una acción sin duda. Puede estar interesante, pero en breve. ¿Vale? Puede estar interesante. ¿Por qué? Pues porque ya se ve potencial, por lo menos ya se ha comido la mitad de la caída, ya está jugando con la media, a poco que deshaga aquí podríamos comernos el 61.8. Este tramo está relativamente limpio para ir a visitar el 43. ¿Vale? Puede ser una opción y una acción interesante. ¿Vale? Y una opción interesante. De momento ahora, no. Eso es lo que quiero decir. Vamos a ir pasando bolsas y mercados. Esta la dejamos por supuestísima parte. Aquí llegamos tarde un poquito, pero no pasa nada, porque tampoco es una acción en la que el punto de entrada fuera el óptimo. Y tendríamos aquí... Estamos en una perán, perdón, que no lo digo. Hoy no voy a editar los nombres de esta acción, de este vídeo. Tendríamos un objetivo, ¿vale? Que estaría aquí. Está muy poco corregido, pero se puede tener en cuenta. Ha superado. Esta está ya bien. A poco que corrija es buena acción. Media de 200. Quizás la voy a dibujar un poquito más gruesa. Ahí. Media de 200 en este 24. ¿Vale? 23.92. A poquito que corrija. Esta es una muy buena acción para comprar. Lo ideal sería que haya corrección. ¿Vale? Para ir a visitar el 29.58, que tiene un objetivo pendiente. Esta formación de vela, hombre, no es la ideal. ¿Vale? Pero un puntito, ¿eh? Cuidado. Aquí esto sí que podríamos ver cierta corrección. Esta vela, desde luego, no acompaña. Para pensar en bajista tendría que ser de otra manera. Y menos que tiene esto cerrado. Tiene el nacimiento cerrado. Da que pensar. Pero bueno, de momento no. Esta es un claro. Aprovechar cualquier corrección para comprar. Esta, a perán, está interesante. Interesante. Está interesante ya. Pero un poco de sentido común para calzarle una operativa de largo con un stop ajustado. No ahora, que aunque no me parece mala opción, con corrección es más sensato. ¿Vale? Muy interesante. Grupo catalana, una opción, sin duda, a evitar ahora. Media de 200 haciendo su trabajo. Cuidado, que aquí podríamos ver cierto rebote. Marco esta línea porque me parece, bueno, habría dos líneas interesantes. ¿Te has copiado? No se copia. Cópiate, por favor. Vale. Tenemos aquí dos líneas. Es muy buena señal que la haya cosido. Es muy buena señal que la haya cosido. Pero ahora estamos en una zona mala. ¿Vale? El comportamiento ideal de este activo es... Luego nuevamente para arriba. Ya la que se estructuré. Puede ser una muy buena acción. Ahora, no. Vale. Esta la hemos seguido también. Laboratorio farmacéutico Robi. Me gustaba. Me gustaba. Me gustó. Y me sigue gustando en su momento. Ahora no. ¿Vale? Me gustó esta vela. Esta. Esta. Esta de aquí. Me gustó. Dije, uh, qué bien. Funcionó la media. Y se escapó. Y dije, vaya. Vamos a ver si retoca aquí. Si toma otra vez el soporte. Compramos. ¿Vale? Y cerramos cuando ya vimos que no subía. ¿Vale? De lo cual no me... No me... O sea, está bien. Está bien. No ha subido. Pues vale. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos algo que se le puede complicar. Ya la media ya está aquí haciendo más o menos su trabajo. Ha pasado ese soporte. Ahora no puede con ella. El stop. Que algunos sé que me lo habéis preguntado. El stop. No se le puede dar ya más stop. ¿Vale? Para que no haga hacer un ejemplo Biscofan, por ejemplo. El stop ya del 61.8 está aquí. Alguno lo ha utilizado. Me consta que alguno lo ha utilizado para comprar. Y el stop está aquí. Si colocáis ya el stop en este 22.3 está en 22.3. Si ahora cae y pierde el 22.3 ya va a abandonar la operación de compra porque por muy fuerte que estaba o por muy interesante que estaba para atacar nuevamente máximo podremos ver la caída del 22.3 al 20. Y de un stop asumible de pérdidas a lo mejor ya empezamos a tener más pérdidas. ¿Vale? Que yo no soy adivino lo de siempre. Pero de un stop que a lo mejor es normal habría que sumarle un 10% adicional. Tened mucha precaución con ir dejando stop loss más holgados del debido. Si se trabaja con el 61.8 no está mal trabajarlo como una pequeña zona y no está mal trabajarlo con esta mecha de vela. Pero el stop ya 23.22 con 3. ¿Vale? Laboratorios farmacéuticos. Robi. Esta ya la hemos seguido, la hemos seguido y la hemos reguete seguido. Y si tú compras y no sube es porque encuentra rango o porque va a caer. No hay más. Parece perogrullo pero aplicarlo y verás que os irá bastante bien. Iberpapel. Otra acción. Sin duda. Está trabajando. Trabaja la media en caída. Súper bien. Media de 200 haciendo su trabajo. Mejorará el técnico. Si se estructura de alguna manera un poquito mejor. Un poquito más de caída. Y superación de 23 mejora el técnico sí o sí. Estaría de todas maneras un poquitín estructurada. Estaría un poquitín mejor estructurada con un impulso un poquito mayor que no pasará por tanto problema. Pero desde luego quedaros con este nivel. Superación de 23 mejora el técnico. Otra que puede, ya os digo, le faltan, es como, le faltan un poquito de mejorar. Le falta pues eso, como mejorar un poquitín. Hay algunas acciones que pueden estar interesantes pero les falta un poquito. Y digo que les falta un poquito porque no somos adivinos y porque no tratamos de adivinar el futuro. Eso lo digo siempre. Se lo dejamos a aquellos que adivinan mucho el futuro y te lo dicen después en el pasado. Yo como no sé hacer eso, bueno, sí, claro que sé. Lanzas un análisis, te callas y funciona el Dizemea. Ya lo había dicho y si no, no dices nada y ya está. Aquí lo que decimos está claro. Superación de 23 mejora. Estaría guay que esto cayera un poquitín más y luego ya tener un impulso mejor que este. Nos daría una referencia mejor. Pero el 23 sin duda es un nivel clave. A la baja, ahora que parece que quiere recuperar, pues bueno. Bueno, vamos a darle una oportunidad a este tramo. Y a la baja tampoco se me ocurriría ahora especialmente mucho que decir en esta acción. Tendría que perder el 61.8 de este tramo o perder algún mínimo aquí este 19.60. De momento vamos a mantener un poquito el sesgo para pensar en compras con la superación de 23. ¿Vale? Hiberpapel, interesante. ProFoods, muchísima pregunta sobre la acción y me parece bastante flojilla en técnico. Estalcista, sin duda. Hay más que ver el gráfico. Estalcista, pero para meter el morro aquí me está costando encontrar el hueco. A ver, esta la llevamos ya de hace tiempo, analizándola. Esta vela no me gusta, esta vela con esta vela forma un patrón. Me está costando mucho intentar sacar algún jugo a este ProFoods. Me está costando muchísimo. Muchísimo. No puedo. O sea, no puedo. Como en otra C, a lo mejor tendría, seguramente esta tendencial, la tendría dibujada. Pero que es que luego te metes arriba y dime que lo vas a sacar. Bueno, ahora tardará un poquito. Y es que a lo mejor si va rompiendo y rompe resistencia y tenemos un Mac que nos da una divergencia, es que no me termina de convencer esta acción absolutamente, absolutamente para nada. ¿Vale? Llevamos unas sesiones bastante, bastante... Ojo, voy a entrar con divergencia. Fijaros, si ahora rompe este 20, vale, un poco de margen, 19, 90, va a entrar con muchísima divergencia. ¿Vale? No... Creo que hay otras que hemos visto con más potencial y están menos altistas. O por lo menos que tienen un técnico más claro que ProFoods. Y esta me la preguntáis mucho, ¿eh? Pero es que no le veo nada, nada, nada claro ahora a pensar que esta es una acción que tiene mucho potencial para subir, que no sé qué, no sé cuándo... Es que técnicamente no se lo veo. ¿Vale? Esta es Grifols, ¿verdad? Grifols B. Sí. Grifols B. Tengo dos Fibos. Sí, un segundo. A ver, quito este... A ver, el grande está claro, se ha parado en un 61.8 zonal. Vale, sí, es lo que tengo marcado. Puede tener cierto potencial, ¿vale? Mientras no pierda este 19.69, que sería el 61.8 de este primer tramo. Vale, la media está clarísimamente bajista. Comprar ahora no tiene, ahora para mí, ningún sentido. Y el Fibos que teníamos aquí grande, ¿vale? Este de aquí. marca este 61.8, que es donde se ha parado de forma zonal. Me gusta mucho, o sea, me gustará el técnico mucho si no pierde este 16.70, que es el 61.8 que hemos dibujado, y supera este máximo que tenemos aquí aislado, porque estará estructurado. Mientras esté en este rango, que es bastante amplio, es una acción que técnicamente no la veo especialmente clara. Media girada a la baja, precio por debajo de la media, lo único que le puede aguantar es el 61.8, que no ha testeado. Si ahora se hubiera tendría un técnico agarradable, tiene aquí una zona de soporte, que es interesante, pero poco más. Entonces es una acción que necesita mejorar y mucho, 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 porque si empezamos a perder niveles, se le puede complicar el técnico mucho, mucho. Tenemos aquí una zona de soporte, si pierde esta puede ser una clara candidata a hacerlo mal, si pierde simplemente con perder 16.70, ¿vale? Se le puede complicar bastante el técnico. Así que antes de pensar en compras en este activo, por ejemplo, teniendo en cuenta, ah, pues el stop está cerca. Pues bueno, por lo menos te has lanzado una operación de compras con un stop relativamente cerca, pero se le puede complicar, ¿eh? Venga, logista, parada, ni he sacado aquí, ni le he puesto la media, sí, coincide. Media de 261.8, no hay peor zona que meterse ahora en operativa que esta, la actual, ¿vale? Ya se estructurará, ya habrá otro momento. Fijaros que hay muchas, que después de la caída, hay muchas, pero muchas. No hablo ya de mercado, hablo de IBEX, hablo ahora del mercado continuo que estamos, hemos visto de NASDAQ, hemos visto un montón, que se encuentran más o menos en la misma situación, ¿vale? Que están en zona o muy cerca del 61.8 de una caída grande, de la caída que han sufrido todas las acciones y todos los índices, o tocando, o casi todas, perdón, o tocando la media de 200 o encontrando las dos zonas de posible resistencia. Este es el caso, por lo tanto, en logista, tener precaución ahora en meterse en este tipo de acciones, ¿vale? Podría haber una corrección y luego puede dar un punto de entrada, estupendo, pero ahora no es el momento de meterse a largo. ¿Vale? Simplemente, ya veis que aquí con un FIBO y con una línea, simplemente con la línea y con el comportamiento que ha tenido hoy, un comportamiento bastante feo. Vaya Marubozu, vaya Marubozu en zona de resistencia. ¿Vale? Marubozu es esta vela. Podría haber sido un poquito más grande. Un Marubozu se produce cuando no tiene mecha ni arriba ni abajo, ¿vale? Y cuando ocurre en alguno puede ser Marubozu abierto y cerrado en apertura o lo que sea. Pero bien, Marubozu no quiere... A ver, esto es otro Marubozu, ¿vale? Pero la zona donde ha salido no es especialmente la ideal. No ha aparecido arriba, digamos, de una zona de resistencia. Este, esta vela y esta, básicamente es lo mismo. Esta sería más importante porque es más grande, pero está aparecido en una zona de potencial. Techo. Y aparte de aparecer en resistencia. No nos olvidemos que todos estos análisis, todos, en poquitas ocasiones metemos zoom, estamos en gráfico diario, ¿vale? Entonces, marcar esto en gráfico diario, pues tiene algo más de fiabilidad que estar trabajando en gráficos horarios. ¿Vale? Cuidado. Esta es una acción, sin duda, que hay que esperar. Si se dispara, pues no pasa nada. Si se dispara, está mejorando el técnico. En algún momento tendremos la media girada al alza y le pondremos que alzar el largo porque los precios no suben ni bajan en línea recta. Las bajadas suelen ser más precipitadas, indudablemente. Pero no os preocupéis que se le calzará. Y estamos viendo algunas que pueden estar interesantes. ¿Vale? Por ejemplo, esa. Por ejemplo, Vidrala. Airbus ya ha pasado. Bien, no quiero retocar otra vez todo. Esta es una acción, sin duda, en zona de resistencia. Cuidado. Si en Logista decimos que estamos en una zona de resistencia porque incluso la ha superado, pues aquí en técnicas reunidas, pues la misma receta. Y este no ha tocado en el 61.8. Cuidado que estamos en una zona por dibujarla. Es un poco amplia, pero no pasa nada. Zona de resistencia. ¿Vale? Alberto, qué pocas estructuras pones. ¿Por qué no? Es que si no hay estructuras no me las puedo imaginar. ¿Vale? El análisis, más o menos, ya os dije, lo voy diciendo, no me importa repetirlo. Está relativamente sencillo el análisis porque no vais a ver otra como esta en la que el índice ha caído con tanta fuerza y le han seguido todas las acciones es que analizar es relativamente sencillo ahora. Solo hay que ver el comportamiento del índice. En este caso no tiene... A ver, en este caso es español, las acciones son españolas. Lo tendremos también como referencia, pero no hay más que ver el comportamiento que tiene el precio con respecto a la caída. ¿Por qué es lo más importante que tenemos ahora donde agarrarnos? Pues, indudablemente, en cuanto pase este tipo de conjuntura, ¿qué pasará? ¿Vale? De no tener como referencia toda esta caída, habrá que trabajar con otros niveles. El análisis técnico se complicará. Ahora vamos a aprovechar que ya veis que no tengo ni que tirar marcha atrás, o sea que con unas cuantas velas, con 300 velas, 200 que haya aquí en pantalla, nos apañamos. ¿Vale? Os digo, el análisis luego ya será más profundo, más... un poquito más complicado, más complejo, pero así, con esta caída, ¿vale? ¿Vale? Aedas. Pues, según lo que hemos dicho con otras, pues ya me diréis aquí que pintamos en compra o en venta. Ni en venta llegamos ya bien, ni en compra llegamos bien. La media está girada, ni en compra, ni en venta. Pues esto, aquí en Aedas, el que se meta, me tiene que explicar por qué. No por nada, para aprender, ¿vale? Porque yo aquí no veo nada. Indudablemente, a verla dibujada, esta vela y esta, se podría pensar que en 1426, por ejemplo, 1420, era una buena orden de compra. No está mal, porque ha perdido un soporte y lo ha recuperado, pero ya. Ya ve la dibujada, ¿eh? Es lo único que veo interesante. Ya ve la dibujada. ¿Vale? Y con Greenergy, poco, poco que contar. Tenemos un máximo, tenemos un mínimo, 61.8. Eso sí, la media de 200 la tenemos plana, ligeramente alcista, precio por encima de la media. Esto ya está estructurado y ha llegado a objetivo. ¿Vale? Se puede dar esta igualdad cumplida. Y no tenemos mucho más que contar. Ha llegado a un objetivo, está muy bien, se ha parado en 61.8, zona de, confluyente con la, con la igualdad, y podríamos ver cierta corrección en los niveles actuales. Quito el cuadro, porque ya esto, como ya ha llegado, pues poco, poco nos importa. Podríamos ver cierta corrección. Una acción, sin duda, Greenergy, para pensar en compras, pero un poquito más abajo. ¿Vale? El estopo ahora queda muy lejos, pero ha mejorado. Ha mejorado. Este último tramo le ha venido de cine. Este último tramo, muy correlacionado positivamente, digamos, con el movimiento de ligas. Le ha venido de cine, la verdad. Y nada más. Y ya no llego más. No he marcado más. Las acciones. Y hasta aquí hemos llegado. El repaso, ya os digo, el siguiente repaso meteremos muchas más. Supongo que volveremos a analizar estas. Lo que pasa que será ya todo mucho más rápido. Pues porque para comentar la misma situación. Y ya lo que se vaya estructurando, pues ya le haremos el análisis, el arregl seguimiento y si nos conviene, nos meteremos. Y si no nos conviene, no nos meteremos. El hecho de hacer el análisis de todo lo que se mueva español, por decirlo de alguna manera, es por la cantidad de preguntas que tengo de renta, del mercado continuo español. Y claro, la mayoría de los usuarios del canal, sin duda sois españoles, no todos tenéis brokers, digamos, para poder tradear todas las acciones. Muchos trabajáis con vuestro broker online, con vuestro broker bancario, con vuestro banco de confianza, que os da la plataforma o la aplicación online. Hombre, la aplicación online. Os da la aplicación o la plataforma y las comisiones no son abusivas en España, en las acciones españolas. En las otras, alguno se pasa. Entonces, trabajar para el broker no hace especialmente mucha ilusión. Por eso, a partir de ahora, el IBEX, ya le hemos dado la vuelta, ya sabéis que el IBEX cae todos los sábados, hay las 35 del IBEX. Si hay algo interesante del IBEX, para eso tenemos el blog, que no sé si lo he enseñado. Tenéis aquí el blog, lo voy a dejar en la descripción del vídeo, con la cartera. Aquí tenéis el blog, esta es la cartera de acciones, donde tenemos la entrada a las acciones. Por ejemplo, a ver, ahora hemos cerrado en el día de hoy Qualcomm. Una operativa buena. Estamos comprados en ENCE, en Intel, sería la única fuera del IBEX y Slack, también fuera. Ibedrola, Gamesa, Presol. Estamos aquí con una carterilla maja, bastante, bastante maja. Y también tenéis a vuestra disposición en el otro blog el curso de análisis técnico, que tenéis a vuestra disposición aquí un montón de vídeos, un montón de información que podéis utilizar para estudiar, para complementar vuestros estudios o simplemente para empezar de cero. Empieza con un nivel relativamente bajo el curso de análisis técnico. Entonces, nada, lo vamos a dejar ya el vídeo aquí. Ya os digo, esto se irá engrosando, iremos analizando una tras otra. Os va a salir, ya os dije en un principio, os recuerdo perfectamente que las acciones del IBEX os iba a salir por las orejas, desde aquí os lo digo, las acciones del mercado continuo os va a salir por las orejas a excepción de los chicharros. Porque vais a ver las acciones y vais a ver mi forma de operar, de que es siempre, siempre, siempre la misma y al final vais a ver, pues eso, que elegiremos lo que nos convenga, lo que pueda funcionar utilizaremos, lo que no pueda funcionar lo dejaremos de lado. Y que este vídeo, no sé cuánto tiempo llevamos, pero seguramente ya al siguiente analizaremos el doble y con la mitad de tiempo. ¿Vale? Poco a poco, lo que esté interesante, bien, lo que no esté interesante y más con la cantidad de acciones que hay, pasando, 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 hasta que alguna se ponga interesante y digamos, eh, aquí entraremos si nos interesa. ¿Vale? Así que nada, lo de siempre, dedo para arriba si os ha parecido el vídeo interesante, dedo para abajo si todo lo contrario y cualquier tipo de comentario o sugerencia o lo que me queréis decir es más que bienvenido. Un saludo y nos vemos.